El sol mira de reojo y se ofrece rastro de muerte tantas pruebas en tu contra sólo conducen a corroborar las sospechas culpable por mezcla letal impune derrame a plena luz del día culpable por reincidencia comprobada cientos de escapes en una década junto al golfo caliente culpable por la mirada extraña de cormoranes del Atlántico saludando al Mediterráneo traspasando continentes hasta el Golfo Pérsico culpable por los peces manchados de tus sueños migrando a la orilla asfixiados sin bombonas de oxígeno culpable por presencia prolongada desde el 19 una niebla espesa fue el comienzo frente a las costas de Nueva York culpable culpable aquí se pierden las pruebas un rastro de muerte tapa la vida la engulle vestida de negro el sol escribe algo en el apartado soluciones y se ofrece y se ofrece Gracias.